Bueno, la libertad de prensa siempre está en riesgo, siempre está amenazada. En nuestra región en particular tenemos muchos hechos preocupantes, ¿no? Históricamente hemos vivido periodos extremadamente oscuros, pero no dejamos de vivirlos por más que evolucionamos en nuestros niveles democráticos y amplituras de libertad en general. Siempre en nuestra región hay presentes síntomas y hechos extremadamente graves. Hay gobiernos intolerantes que avanzan con mecanismos de censura directa, con mecanismos de censura sutil, con legislaciones, con elementos judiciales. Y nuestro país no está exento de eso, ¿no? Hemos vivido en los últimos años siempre periodos preocupantes y desde que se expandió la pandemia hemos visto desde abusos en las restricciones sanitarias que tocan a la libertad de informar, ¿no? Legislaciones que han avanzado, protocolos, elementos que impiden que se pueda cubrir adecuadamente la crisis en general que vivimos. Y allí es importante en un día como hoy recordar la relevancia estratégica que tiene la libertad de prensa, que implica poder recolectar con libertad, reunir información, procesarla y difundirla al público y su contracara que es lo fundamental que es el derecho a la información, que es un derecho que corresponde a todos los ciudadanos. Sin esa información no podemos vivir en una democracia plena y en momentos como este la información es vital en el pleno sentido del término, ¿no? Si no conocemos la situación tal cual la vivimos, cómo cubrirnos frente al flagelo del COVID, ¿no? Cuáles son las medidas que podemos aplicar entre todos de manera cooperativa para enfrentarnos a este extraordinario desafío, es imposible que se incorporen comportamientos colectivos que nos ayuden a sobrellevar esta situación, ¿no? Entonces, en momentos como este tenemos que recordar el valor de esa libertad y el valor del periodismo. No hay república y sobre esa libertad se apoya todo el resto de las libertades, ¿no? Todo el esquema de nuestros derechos parte de esa libertad central que es la libertad de expresión y una de sus formas que es la libertad de prensa y sin duda el sistema democrático tiene como premisa que todos podamos conocer cómo se administra la cosa pública, qué es lo que sucede en nuestra sociedad y en base a ello poder tomar decisiones fundadas, ¿no? Y poder participar de manera activa en el proceso democrático. No hay un voto legítimo en una sociedad que desconoce lo que ocurre con la administración de sus propios intereses. Así que siempre la democracia exige como su premisa básica que esa libertad exista y sea lo más amplia posible. La política y la dirigencia en particular, los gobiernos concretamente siempre viven en tensión con el periodismo porque una de sus funciones básicas es casualmente llevar al público aquello que muchas veces los gobernantes buscan ocultar y son elementos que hacen tremendamente sensible y que hacen la administración de los intereses de todos, ¿no? Esa que existe esa tensión es sano porque implica que el periodismo está cumpliendo su función. El problema es cuando hay desbordes, cuando hay atropellos, cuando se quiebran los principios básicos que están consagrados en nuestra Constitución, que implica la prohibición de la censura, que implica la prohibición de que se elegirle restrictivamente en materia de imprenta, que implica el respeto a las fuentes periodísticas, en definitiva, a esa libertad de todos, de expresarnos, de publicar libremente nuestras ideas por la prensa, del periodismo poder ejercer su función. Y eso ocurre en situaciones de crisis, ¿no? Se agudizan esos abusos, esas intolerancias. En la Argentina vemos al acoso judicial, por ejemplo, como una de las marcas desde que empezó la pandemia. El acceso a la información pública es un pilar de la libertad de prensa. Nuestro país fue un país que sancionó su ley tardíamente. Llegamos a ser uno de los únicos tres países de Sudamérica que no tenían la ley de acceso. Se sancionó durante la gestión anterior. Y las provincias deben alinearse en esa normativa, con leyes propias que garanticen efectivamente la transparencia y que sean mecanismos, espacios de rendición de cuentas que es la obligación que tiene todo gobernante, ¿no? Ese es un primer pilar. Luego está el cumplimiento de esas normativas, que implica que efectivamente periodistas, pero también ciudadanos, puedan acceder a datos fundamentales sobre la gestión, ¿no? Muchas veces esas cosas no ocurren. Hay mucha opacidad en los números de la gestión. Se quiebran ciertas prácticas básicas en los regímenes democráticos, como son las conferencias de prensa, desde las máximas autoridades hasta aquellos dirigentes que están en espacios relevantes, ¿no? De distintos ministerios. Todo eso hace a la sana convivencia y a los mecanismos de ida y vuelta en la administración y en la información que debe recibir toda sociedad. Todos esos mecanismos están perturbados en distintos distritos en la Argentina y en momentos como este, donde la información... Hay una enorme avidez de la audiencia por estar informado por lo que ocurre, ¿no? Porque nos va a la vida en todo esto. Esto adquiere una sensibilidad y un dramatismo mayor. Entonces, los gobiernos están obligados a respetar esas bases de nuestra tradición judicial, de los fallos de nuestra Corte Suprema, de lo que establece nuestra Constitución, toda nuestra tradición de convivencia política en sus mejores etapas y lo que hemos ratificado en tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra específicamente artículos sobre la relevancia de que existe una fluidez en el acceso a la información pública, ¿no? Así que ya se trata... Un día como hoy sirve para eso, para repasar un poco cómo estamos, el valor estratégico que tiene para todos nosotros. La UNESCO ha consagrado ese día y cada año fija ciertos elementos, ciertos ejes para reflexionar. En este caso, para este año, no son la sustentabilidad de los medios. Sin medios, sustentables, sólidos, no hay verdadera libertad de prensa. Gracias. Gracias.